Peeuli en la casa de papel. La muchachada estaba bien escondida después del primer robo pero Río prendió un teléfono satirital y la policía lo encontró y lo metió preso. El profesor para rescatarlo organiza todo un robo a las reservas de oros de España y al final le terminan devolviendo a Río. El robo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque matan a la novia del profesor. Y también matan a Nairobi. Y los milicos están por entrar al banco. ¿Cómo te terminará esta apasionante historia? Lo veremos a continuación. Por eso hoy entre los resumos y lo más, la casa de papel, el final. Bueno, vamos a ver esta historia increíble. ¿Viste que te dije que habían matado a la novia del profesor? Bueno, te mentí. No está muerta, todo lo contrario, está viva. Le hicieron que era el profesor que estaba muerta para desmotivarlo pero él se dio cuenta y no se desmotivó nada. Me sacó, no tengo sombrero pero me lo saco. ¿Viste que te dije que Nairobi también estaba muerta? Bueno, te mentí de nuevo. ¿Por qué no está muerta? Todo lo contrario, está viva. La muchachada con un hospital portátil y un médico pakistaní que tienen por Zoom la salvaron. ¿Y te que te dije que los milicos estaban por entrar al banco? Bueno. ¿Qué pasa ahora? También te mentí. Las mentiras, chuevechito, chuevechito, siempre terminan mal. ¡Para! La mala noticia es que el milico pelado se escape durante toda la temporada 4 va a estar cual Bruce Willis en duro de matar yendo de acá para allá y de allá para acá, escondido por el banco pero no va a ser un carajo. Hasta el capítulo final de la temporada que ahora sí, la mata Nairobi. Adiós, Nairobi. Siempre te recordaremos por la cantidad de remeras que se hicieron con tu frase. Empieza el matriarcado. Cosa es que la muchachada deja libre al milico pelado y la policía lo va a buscar con un helicóptero militar español. Pero el profesor ya sabía que iba a pasar esto. Entonces rescató a su novia, consiguió sin que nadie se diera cuenta a otro helicóptero militar español. Lo reemplazó por el original, la metió a la novia en el helicóptero y así la metió a ella en el banco. Me saco. No tengo sombrero pero me lo saco. Y parecía que la temporada terminaba lo más bien, pero, pero, pero. No digas malas palabras. Y básicamente eso pasa en la temporada 4. Pero ahora sí, arranca la temporada 5 y se pudre todo mal, mal, mal. Porque al banco va a entrar el escuadrón militar, más escuadrón y más militar de todo el mundo. Y eso no es lo único. No, porque los rehenes se agarraron unas armas y se quieren escapar. Así que, durante los próximos capítulos, lo único que vamos a ver son tiros y explosiones. Todo el mundo corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. ¡Qué suerte! ¡No hubo ningún herido, loco! ¿Cómo la están pasando? La están pasando bien, meten una suscribida al canal, y una me gusteada al video, y una compartida, y una retuiteada, y seguidme en Twitter que tengo Twitter, y seguidme en Instagram que tengo Instagram. No, gracias. Durante todo ese tiroteo, casi muere Denver, pero al final no, casi muere Arturo, pero al final no, casi muere Helsinki, pero al final no, y casi muere Tokio, pero al final no. ¿No? No, por ahora no. Mientras pasaba todo esto, el profesor y sus secuaces estaban atrapados por la Oficial Sierra. ¿Qué hace la Oficial Sierra ahí? Al flashback. Ella estaba al mando del operativo, y fue ella la que torturó a Río, pero cuando el pueblo se enteró, la policía la culpó solo a ella, y la quiso meter presa, pero se terminó escapando, y al mando del operativo quedó el coronel Tamayo, el mejor personaje de la temporada. Entraremos volando ese puto artesonado. Vamos a pasear como si fueran el cadáver del puto Che Guevara. Cago en su puta cabeza. Venga, todos cagándome, lo dias al arroyo. Aquí va a llorar hasta el apuntador. Me lo has puesto duro, angelito. Bueno, cuestión que la Oficial Sierra retiene al profesor, pero justo, 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 mirá que justo, eh. Empieza a parir, pero el profesor tiene conocimientos de obstetricia y le ayuda a traer a su hija al mundo, y así se gana su confianza. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Pues, ella se escapa, el profesor la persigue, pero ella lo atrapa a él, y lo mete en el baúl, y de ahí se va a la casa de Tamayo, y lo tiene de rehén. Y el profesor se escapa del auto, pero justo cae la policía, y el profesor la va a buscar a Cedar, y se mete en un departamento con la bebé. Desarman un sillón, se esconden ahí, después hacen unos huevos revueltos, y comen tranquilos mirando la tele, y después se escapan en un camión de basura. Hermano, no tuvieron ni un segundo para ir al baño. Estoy haciendo caca. Este tipo es el único que caga en cinco temporadas. Lo demás seguro están concepados. Mientras pasaba todo esto, la banda de trocadores más querida de España tenía tiempo para pelotudear de lo lindo. Como cuando Río y Tokio se ponen de novio otra vez, o como cuando deciden el nombre de la hija de Sierra, o como cuando Denver se pelea con Estocolmo, o como cuando Derben se chapa a tu compañera, o como cuando Derben se vuelve a pelear con Estocolmo, o como cuando Derben se amiga con Estocolmo. Ah, que van a romper los huevos todos. Y de todo esto hay que contar todos los flashbacks que hay donde no cuentan nada relevante, o varios flashbacks que nos cuentan la historia de Berlín, personaje que murió hace dos temporadas, y su hijo de y cómo le enseña a robar. Varios flashbacks más del pasado de Tokio cuando robaba a bangos con su novio, que es el flaco de Sense8, y muchas escenas de ellos bailando. Como esta de Estocolmo y Río bailando, o esta de Estocolmo bailando, o esta del profesor bailando, o esta de la muchachada bailando el tema que años atrás hizo que todos pareciéramos italianos revolucionarios. ¡Bueno, basta! Pero ahora sí, volviendo a la trama, y ya casi llegando al final. Todo tiene un final. Tokio, después de casi morir, muere definitivamente porque la cagan a balazos, y haciendo un homenaje a León el profesional, se sacrifica para salvar a la muchachada. Al menos que escape mi alma. Shit. Y así Tokio, muere. Adiós Tokio, que la fuerza te acompañe. ¡Qué tristeza! Los tiempos siguieron haciendo pepitas de oro y ahora llegó el momento de sacar el oro del banco. Para eso, usaron un superremotor que se aferraron años atrás de una base en Noruega, para pasarlo por las tuberías y que desemboque en la otra punta de la ciudad para volverlos a convertir en lingotes. Y acá me parece que estuvieron mal en estamparle el logo de la casa de papel, porque así nunca van a poder venderlo en Leyva Joya, porque se van a dar cuenta que es el oro robado. Pero bueno, como no soy atracador, no me meto. Cuestión que tenían todo el oro y estaban re contentos, pero, 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 se lo roban. Nos han robado el oro. La concha de la lor... ¿Quién les roba el oro? El hijo de Berlín, que sabía todo el plan. ¿De qué me río, no? Y eso no es lo único. Y no, porque encima los militares entraron al banco y los atraparon a todos. El clima es desolador. Todo es una derrota. Todo es bronca y dolor. Pero el profesor reacciona. Él le dice a Sierra que encuentre el oro. Ella lo encuentra porque deduce que lo enterraron y que seguro lo enterraron en un terreno que compraron hace poco. Entonces se va al registro de la propiedad a buscar terrenos comprados en los últimos cinco días. Y que te cuento que encuentro el lugar donde está enterrado el oro, pero justo cae el hijo de Berlín, pero el profesor ya sabía que iba a pasar esto. Entonces le dejó un papelito con algo anotado que hace que el hijo de Berlín entregue el oro. ¿Qué decía el papelito? No te lo muestran, pero seguro decía esto. Increíble. Mientras tanto el profesor se metió en el banco con la muchachada y divulgó por todos lados que España ya no tiene reservas. Eso hace que caiga la bolsa y caigan las acciones de España y que se vaya toda la mismísima mierda misma. Entonces Tamayo le dice, profesor, devolveme el oro. No te devuelo nada, le dice el profesor. Devolveme el oro o te mato a tus amigos. Si me matás a mis amigos no te doy el oro y España se va al carajo. Si no me entregás el oro y España se va al carajo, mato a tus amigos. Entonces, viste, y considerando que están encerrados en un problema, el profesor le propone una solución. Entregarle latones pintados de dorado para que parezca el oro de España porque el profe dice que lo importante es que el mundo sepa que hay reservas de oro y no que haya reservas de verdad. Es un respaldo psicológico. Está perfecto, justificado todo. Estás en pedo, le dice Tamayo. Mirá que voy a dejar que te lleves el oro y me des unas latas de anchoa. Y así Tamayo ordena matar a la muchachada. Y la muchachada muere. De una vez y para siempre. No, mentira. Mirá que se van a morir los muchachos. Al final Tamayo aflojó y aceptó que el profesor les dejara el oro falso. Fingieron la muerte de los muchachos para que se pudieran escapar. Qué capo el profesor. Me saco, no tengo sombrero pero me lo saco. Un día después la muchachada se junta en un galpón y se van todos a la mierda re contentos y re felices y re contra cagados en guita. Y así termina la temporada. Datos que serán de vital importancia para el desarrollo de la próxima temporada. 1. Bueno, supuestamente esta sería el final de la serie pero nunca se sabe porque el profesor admite sanamente que le gusta robar así que va a seguir robando. 2. Va a haber un spin-off de Berlín así que seguramente vuelva con el asunto del hijo. 3. Lo de Tokio y el novio también tiene pinta de spin-off. 4. Quédense en sintonía y esperen las próximas entregas. Esto fue el final de la Casa de Papel Resumida. Si no más, no te vayas de acá sin pegar una me gusteada y una suscribida y una retiteada y hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.